Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy les quiero enseñar a hacer dos peinados super rápidos que se ven super difíciles pero en la vida real son super fáciles las puse en mi instagram y todas las niñas me lo pidieron entonces espero que les guste el video, es super rápido para que no se aburran tanto las trenzas y empezamos el video el primer peinado es una cola de caballo y tiene una trenza aquí atrás y se ve super complicado y en mi instagram me lo han pedido mucho entonces lo que deben hacer primero es soltarse el pelo obviamente y lo que voy a hacer es aplicar mi tratamiento de organics si algún gerente de organics está viendo esto por favor contrátenme porque siempre uso esto y nadie me da plata pero bueno, lo uso solo para que el pelo me quede suave y no se me enrede entonces lo que voy a hacer es peinarme primero voy a tomar tres partes de pelo entonces lo que voy a hacer es una trenza de tres cuando ya tengan uno lo que vamos a hacer es pasar pelo de cada lado incorporándolo con el otro entonces pelo de acá, lo uno con el otro y lo paso por arriba luego del otro lado igual hacemos pelo de este lado derecho y lo unimos con el otro y así lo hacen como hasta donde empieza la oreja más o menos y la fríe también ¿no? para que no se les suelte cuando lleguen al inicio de la oreja no cogen pelo de los lados sino lo hacen solo con el de apuerita o sea con este que tengo acá y ahora lo cogen con un cauchito y lo que hago ahora es abrirla un poquito para que quede más gruesa cuando terminen de anchar la trenza lo que más quieran pueden si quieren dejarla normal vamos a hacer una cola de caballo me lo voy a coger por ahí hasta por ahí acá una colita de caballo metiendo la trenza de arriba y sacan un mechoncito de la cola de caballo y le dan vuelta para que no se vea el caucho y algo así les quedaría la primera trenza el primer peinado y este peinado es el de esta foto que me la pidieron un montón la puse hace 7 semanas y listo, eso fue el primer peinado el segundo peinado fue el de la última foto que subí a Instagram que es algo como de espalda que también es con una trenza todo es con trenzas aquí les voy a decir cómo se hace y bueno, lo que voy a hacer es soltarme el pelo lo voy a partir por la mitad así como por acá más o menos para poder hacer la segunda trenza que consiste en hacer una trenza acá otra trenza acá y después hacer como un revuelto atrás que ya les voy a explicar voy a dividir el pelo acá voy a coger una parte de arriba y la voy a dividir en tres lo que voy a empezar a hacer es una trenza igual a la del peinado anterior y lo que voy a hacer es coger pelo solo de un lado que es del lado de atrás para que adelante nos quede suéltico pero si ustedes quieren que se les vean las orejas pues cogen de adelante también solo que yo odio que se me van las orejas en el peinado solo de atrás solo de acá atrás incorporamos 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 pelo entonces lo hacemos por ahí hasta donde terminen las orejas hoy todo es hasta donde terminen las orejas y cuando lleguen por ahí a la oreja dejan de introducir pelos de afuera y la hacen solita normal así si ven que acá de pelo porque no tomé de este lado si lo quieren hacer diferente lo pueden hacer sino que a mi me gusta así y vamos a hacer la misma trenza o sea lo mismo acá de este lado tomo una parte de acá de arriba la divido en tres así la divido en tres y hago la trenza normal hacia atrás solo incorporando pelo de atrás ah bueno estoy mirando así de otro lado porque tengo un espejo al frente para poder ver o si no me queda súper chueca la trenza listo cuando lleguen a la oreja la hacen normal les quedan estas dos trenzas así como pueden ver ay se me destruyó listo entonces el siguiente paso adivinen cuál es ¿cuál es? las dos desordenarlas tengo unos estudiantes acá de trenzas que no saben nada no han aprendido acá conmigo bueno cuando tengan las dos trenzas así lo que hacen es pasarlas hacia atrás como una corona quitan los cauchos y solo dejan un cauchito para coger todo lo que acabamos de hacer y lo que hago ahora es dividir el pelo en tres todo el pelo entonces uno cojo este también dos y tres y hago una trenza gordita normal de las que todos sabemos hacer cuando lleguen al final se ponen un cauchito y la abren un poquito y algo así les quedaría la trenza que me hice ayer que es esta en esa foto salgo así ¿tú que estás al revés? es así sí, sí, sí así ya y listo niñas este fue el peinado el segundo peinado la última foto de mi Instagram yo me lo despeluco así como que me hago así para quedar como más normalita no tan quinceañero pero bueno espero que les haya gustado el video si les gustó por favor denle like denle like denle like compartanlo a sus amigas para que se hagan peinados diferentes suscríbanse en el botón de abajo por favor y les voy a dejar por acá mis redes sociales me encuentran como AniMSL en Instagram Twitter Facebook Snapchat Pinterest estoy pendiente de las niñas del concurso hoy en la noche digo quiénes fueron las ganadoras de la sesión de fotos y listo las amo con todo mi ser y nos vemos el otro sábado chao chau Chau ¡Gracias!